Este año hemos dado comienzo a la séptima edición de la Hinojada, la Feria Gastronómica y Cultural de Alga Tocín. Este año por primera vez tenemos la fiesta de singularidad turística provincial y lo que pretendemos con esta feria es darle más importancia a lo que es el hinojo, que es una planta característica de aquí de nuestra tierra y la queremos poner en valor. Entonces hacemos potajes de hinojo y tortillitas de cuchara que ofrecemos gratuitamente a todos los vecinos de Alga Tocín y visitantes que nos visitan durante estos días. Y algunas de las actividades que se realizan, que están programadas, hay degustación de platos de hinojo y de tortillas de cuchara que están hechos por las mujeres del pueblo. Se pueden degustar los dos días gratuitamente. Hay un concurso de platos de hinojo y unas demostraciones en vivo en la plaza del horno de aquí del pueblo. Todo para dar a conocer los sitios del pueblo y que vengan a visitarnos. Se trata de una fiesta que ya lleva siete años, que empezó con poquita cosa, con poquitos están y ya se ha declarado este año como fiesta de singularidad turística de la provincia. Este año he hecho una crema de hinojo con mandarina. Y nada, es muy sencillito. He hecho un caldito de verduras y luego aparte un refrito con zanahoria, puerro, y lo he refrito todo muy bien y con hinojo. Y lo he refrito, luego le he echado el caldito de verduras, cueces y luego le he hecho zumo de mandarina. Y luego al final se tritura. Y espero que esté muy rico. Bueno, pues nosotros hemos sido la encargada de hace siete años los hinojos y las tortillas de cuchara. Entre las cuatro, pero también hay muchas personas del pueblo que colaboran, van a ayudarnos. El potaje de hinojo lleva chícharo e hinojo. Y sus sofritos, sus ingredientes son tomate, pimiento, ajo y cebolla. Y aceite de oliva, naturalmente. Y las tortillitas de cuchara, pues lleva huevo, harina, perejín, acerga y cebolla. Leche y levadura. El jueves empezamos a preparar y el viernes cuando lo hacemos realmente la masa de las tortillas, y el potaje. Para el sábado y el domingo solamente tenéis que cerrar las tortillas y calentar el potaje de hinojo para las personas, que esto se hace gratuitamente en el pueblo, para todas las personas del pueblo y los que vienen de fuera. Normalmente se hace para 400 personas y gracias a Dios, pues todos los años dicen que ha salido todo muy bueno. Y nos dan la enhorabuena. Estamos muy contentas todas. A mí la hinoja me parece muy bien porque atrae mucha gente de fuera, se montan muchos stands y se puede ver todo lo que tiene el pueblo. Nosotros ofrecemos los productos típicos del cerdo, que son los chorizos ibéricos, salchichón ibérico, jamones ibéricos, paletillas, caña de lomo, chorizos en manteca, los productos típicos de Francisco España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!